Buen día a todos, soy Men-Yen Shi. Hoy les voy a presentar el tema de análisis de funciones de aptitudes y sintonización de parámetros de pesos para la optimización de protecciones. Los colaboradores de este trabajo son Dr. Francisco Lezama, Dr. Jorge de Jesús Chan González, Maestro Ricardo, Salazar, Huitz. Primero, tenemos que entender qué es la coordinación. En la figura 1, traslates de zonas de protección, entonces tenemos que entender, siempre tenemos que tener una protección primaria y luego la protección respaldo, de tal forma que cualquier falla que se ubica en el tramo de la línea entre bus B y C, tiene protección primaria y tiene protección respaldo, a eso le llama traslape de zonas de protección. Gráficamente, se visualiza como se presenta en la figura 2, operación de protección primaria y respaldo coordinadas de los relevadores R1 y R2. Ese representa la curva característica de tiempo inverso de los relays R1 y R2 de sobrecorriente direccional, de tal forma que para cualquier falla dada, el relay 1 debería de operarse primero y el relay 2 debería de entrar en operación después de un tiempo llamado CTI preestablecido, intervalo de tiempo de coordinación, para que estén coordinados por si el relay 1 llegara a fallar para liberar la falla. Los parámetros A, B y N son los constantes de ITIPRE que se encuentran en la tabla 1, constantes de estándar ITIPRE, donde estos constantes A, B y N representan para las distintas curvas muy moderadamente inversa, muy inversa y extremadamente inversa. Entonces, esta ecuación modela el comportamiento del tiempo de operación de los relays de sobrecorriente, como vemos en la figura 2. A continuación, vamos a presentar, el objetivo de este trabajo es evaluar las funciones de aptitudes y sintonizar los parámetros de pesos de las subfunciones objetivos propuestas para adecuar el motor de búsqueda de algoritmo genético y resolver el problema de coordinación de protección de sobrecorriente direccional. Son tres funciones de aptitudes a evaluar. La primera utiliza el método de GA y Particle Swamp Optimization. El segundo utiliza el método de optimización Teaching Learning Based Optimization. Y la tercera, que es la propuesta, utilizamos por el momento el algoritmo genético. Entonces, esta evaluación de las tres funciones de aptitudes es nuestro objetivo al estudiar. Pero antes de eso, tenemos que sintonizar los parámetros de peso alfa, beta y delta de nuestra función de aptitud propuesta. Entonces, estos tres parámetros tenemos que estudiar y sintonizarlo antes de poder utilizar para estudio de coordinación y protección. Las funciones de aptitud, entonces, la metodología para la coordinación y optimización se representa a continuación. Las funciones de aptitud son las que presentamos en la tabla anterior, la primera, la segunda y la tercera. Luego, la ecuación que describen las restricciones de igualdad, el tiempo respaldo es igual a tiempo primario más el CTI. Las restricciones de desigualdad, los parámetros ya deben de estar en su rango mínimo y rango máximo. Y otra restricción de desigualdad, el parámetro de corriente pickup debería también estar dentro de su rango mínimo y máximo y también menor a la corriente de falla mínima. Estos son, estos dos, el dial y la corriente de arranque, son los dos parámetros de ajuste o grados de libertad que en nuestro estudio se utilizan. Continuando el método, el diagrama de flujo de optimización de protecciones utilizando el GA. Al principio tenemos que iniciar el proceso, la generación es igual a uno, generamos la población inicial con los parámetros dial y la corriente de pickup. evaluar la función de aptitud. Cuando evaluamos el cromosoma 1, seleccionamos cromosomas padres, utilizamos el cruce, mutación y el litismo. Si el número de cromosomas es menor a la población, quiere decir que todavía no terminamos de evaluar toda la población, entonces continuamos el ciclo hasta que terminamos de evaluar todos los cromosomas. Terminándolo, tenemos la población de cromosomas nuevas. Se evalúa si el criterio de paro ya se ha cumplido o no. En el caso no, entonces se incrementa la generación y procede desde el inicio a evaluar la función de aptitud. En dado caso que sí, ya llega a satisfacer el criterio paro, entonces reportar los ajustes optimizados y terminar el programa de algoritmo genético. Para la simulación, tenemos dos sistemas. En la figura 5, el sistema de 6 buses mallado. Entonces, ese es un sistema de 6 buses mallado. Y figura 6, el sistema de prueba de IEEE de 14 buses. Ambos sistemas son altamente mallados, por lo que tienen un alto grado de dificultad para la coordinación de protecciones. Donde cada uno de esos son buses y cada elemento, estos son, se representan los elevadores de sobrecorrentes direccionales, tanto en 6 buses y tanto en 14 buses. Son las protecciones al coordenar. Los parámetros de simulación. En la tabla 2, representa parámetros de optimización. El parámetro CTI se preestablece como 0.3 segundos. El dial para los ajustes de relé está dentro de rangos 0.05 hasta 2. La corriente pickup es de 1.4 hasta 1.6 por la corriente de carga en condiciones nominales. Los parámetros de peso de la función de aptitud alfa, beta y delta están por definir por el análisis de frontera de Pareto, que a continuación vamos a presentar. La población es de 100 cromosomas. Las generaciones es de 2.000 generaciones en total. El número de líneas 5, número de relé de sobrecorrente direccional 10, número de variables de decisión 20, número de restricciones total 36. Esos son parámetros o complejidad de problema para el sistema de 6 buses. Luego, en la tabla 3 y en la tabla 4, se representan los parámetros de línea de transmisión del sistema de 6 buses, la resistencia, reactancia y la subsistencia y el shunt. Y luego, en la tabla 4, representa los parámetros de generador y las cargas levemente modificados para el sistema de 6 buses, donde vemos las reactancias transitorias, el nivel de obtención, los megawatts de generación, los límites de megawatts y la carga que se conecta en los diversos buses de 1 hasta 6. Los resultados. Primero, vamos a presentar los resultados. Primero, vamos a presentar los resultados para la sintonización de los parámetros de peso. En la figura 7, 8 y 9, corresponde a nuestros parámetros alfa, beta y delta, que afecta el alfa al tiempo primario y el beta afecta al tiempo respaldo y el delta afecta al CTI. Entonces, después del estudio, se representa, resulta, este, el valor 2 como el mejor candidato para la sintonización de alfa, el valor 1 como mejor valor para el valor de beta y el valor 2 también como mejor valor para el valor de delta. De modo que se resume en el renglón a continuación. Para el tiempo primario, el alfa es 2, para el tiempo respaldo, el beta es 1, y para CTI, el mejor valor delta es 2. Esto es por la frontera de Pareto. Esa es la sintonización de los parámetros de peso de la función de aptitud propuesta, basada en el sistema de 14 buses de IT3. Esos son resultados de la frontera de Pareto. Entonces, ya concluimos que nuestros pesos a utilizar son 2, 1 y 2. Posteriormente, ahorita vamos a evaluar las tres funciones objetivos que presentamos anteriormente. Aquí en la tabla 2, otra vez, se presentan las tres funciones de aptitudes. La que ya hemos visto solo se representa nuevamente. Y esas tres funciones de aptitudes se representan en la tabla 5. Resultados, promedios y desvianza estándar de los tiempos de operación de los relays de sobre corriente direccional y pérdidas de coordinación en 50 corridas de simulación independientes de las funciones de aptitud 1, 2 y 3, utilizando algoritmo genético para el sistema de 6 buses mallados. Entonces, en la primera columna se representan los resultados de tiempo primario, tiempo respaldo y el CTI. Y en la última columna, representan los miscoordination o pérdidas de coordinación. Aquí son los valores promedios y el SD representan los desviaciones estándar. Para el primer función objetivo, se observa que tiene 16 veces las pérdidas de coordinación en 50 corridas. Para el segundo función objetivo, se observa que hay 14 veces la pérdida de coordinación en 50 corridas. Para la función de aptitud propuesta, se observa que tiene 0 pérdidas de coordinación en todas las 50 corridas de simulación. Para cada uno de ellos, el tiempo respaldo, tiempo primario respaldo y CTI son valores muy aceptables, muy aceptables, muy aceptables y con desviaciones estándar mínimas. Pero con esto de las pérdidas de coordinación, se observa que las funciones de aptitud 1 y 2 quizá no es lo ideal porque a veces llega a convergerse en resultados con pérdidas de coordinación, mientras la tercera no. Los resultados en detalle para el sistema de 6 buses. Tiempos de operación primario, respaldo, CTI y las corrientes de falla de las parejas de coordinación de una corrida de simulación. Entonces, aquí en la primera columna y la segunda columna se observan los valores, los nombres de los relays de sobrecorriente direccional y a continuación se presentan los resultados de tiempo primario, respaldo y CTI utilizando el algoritmo GA para las diferentes parejas de coordinación. se observa que todos los resultados son aceptables para el desempeño de relays de sobrecorriente direccional y el valor promedio de todos los tiempos primarios es .44 segundos. Para las operaciones respaldas 1.09 y para los CTIs la coordinación entre ellos es 0.65 segundos, los cuales todos son valores muy tolerables, muy accesibles. Las últimas columnas representan las corrientes de falla primario y las corrientes de falla respaldo por si quieren reproducir el escenario y simular estos tiempos de operación de los relays. A continuación, la tabla 7 representa los ajustes del día y corrientes de arranque para los relays de sobrecorriente direccional de una corriente de simulación. De la misma corriente de simulación, aquí nosotros presentamos los ajustes de parámetro dial y corriente de pick-up utilizando el algoritmo genético para estos relays de sobrecorriente, así como los corrientes de corto que se representan aquí los datos, así como estos ajustes, son para que podemos colaborar y comprobar que podemos lograr estas respuestas adecuadas utilizando la función de aptitud propuesta, la tercera. A continuación, se muestra la figura 10, convergencia de GA para el sistema de 6 buses mallados de una corrida de simulación. Se observa que VA tiene la tendencia de convergerse en 1000 iteraciones la función de aptitud llega a 2.9 y en 2000 iteraciones la función de aptitud llega a 2.7. Entonces podemos también concluir que el sistema, a pesar de que nosotros condicionamos que tiene que correr las 2000 iteraciones o 2000 generaciones, realmente ya se ha logrado la convergencia desde 1000 iteraciones porque la mejora es mínima, entonces podríamos haber parado la simulación en 2000 generaciones. Y tiene un, recuerdan, tiene individuo de 100 cromosomas, entonces quiere decir que la función de aptitud propuesta si converge en pocas iteraciones y también converge con pocas cromosomas propuestas. Entonces da buenos resultados, la convergencia de función de aptitud, la tercera propuesta. Como conclusión, rápidamente, concluyendo de manera muy específica. Estas son las tres funciones de aptitudes que evaluamos. La primera solamente minimiza el tiempo de operación, la segunda minimiza el tiempo de operación primaria y respaldo. Y la tercera es la propuesta donde se minimiza el tiempo de operación primaria, tiempo de operación respaldo y error de CTI. También minimiza los miscoordination o pérdida de coordinación. Por tal motivo, este resultó la mejor respuesta. Aquí están las observaciones. Para la primera, obtuvo 16 veces las pérdidas de coordinación en 50 corridas. Las veces de pérdida de coordinación en cada uno puede ser de una pérdida de coordinación o dos parejas de coordinación que perdió coordinación. Pero en total fueron 16 veces la pérdida de coordinación en 50 corridas. Para la segunda función objetivo, obtuvo 14 veces la pérdida de coordinación en 50 corridas. Y para la propuesta, obtenemos cero veces pérdida de coordinación en 50 corridas. Por lo que se concluye que la propuesta, la función de aptitud propuesta, es la mejor. También se representa la sintonización por análisis de frontera pareto para los parámetros de peso en nuestra función de aptitud alfa, beta y delta. Los cuales deben tener el valor 2, 1 y 2, 2 para mejor desempeño de nuestra función de aptitud. Si no utilizamos esos parámetros de peso, entonces nuestra función de aptitud propuesta no tendría este resultado adecuado. Algunas referencias utilizadas para consulta y estudio y la formación de este trabajo se presenta a continuación. Muchas gracias. 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 Gracias.